Les voy a mostrar cómo hago yo para alinear la rueda delantera Viajeros, viajeras, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo acerca de cosas de la moto Hay una playlist que estoy armando, que si van a mi canal van a encontrar playlist, la sección playlist, la pestaña playlist Y van a ver todos los vídeos ordenados por ciertas categorías, las playlists son para mí categorías Entonces este va a ser uno más de los vídeos de cosas de la moto donde hablo de cosas de la moto Y en este caso hace más o menos 6 meses tuve un problema en Albania He tenido un roce importante con un coche en una curva El coche se abrió más de la curva o se cerró más de la curva y yo me abrí un poquito más porque había piedritas Y como resultado lo impacté lateralmente, así pum, lo respeto Era un coche viejo, por suerte no tenía seguro En Albania el seguro europeo no vale, estaba al día pero no vale el seguro europeo Y nadie me dijo nada en la frontera Entonces arreglé ahí con un poco de dinero, arreglé la situación Pero la moto me quedó así, desde ese momento Entonces la he llevado a Tirana, a un taller mecánico donde me han hecho ahí algo para arreglarla No ha tenido efecto También la he llevado a Serbia, a Bulgaria, a Rumania Y en todos los talleres nadie tiene una fórmula precisa para enderezar el manubrio Si te pasó con tu moto, si tuviste un accidente, tuviste una caída Y quedó la rueda desalineada, la rueda de adelante Es muy difícil encontrar a alguien que sepa cómo alinear la rueda delantera Yo he encontrado un truco que voy a implementar ahora Y que ya me resultó efectivo un par de veces Pero me he caído otras veces más Y la rueda otra vez está desalineada Entonces les voy a mostrar cómo hago yo para alinear la rueda delantera No es un método científico, no lo hay No hay una máquina láser que pongas como los coches Y acá no hay nada de eso, en las motos no hay nada de eso Entonces el truco o el método consiste en lo siguiente Vamos a verlo Lo primero que hay que hacer es ajustar estos cuatro tornillos No sé cómo se llaman Pero como ves, inclusive este se mueve Ya está tan flojo que está Y eso hace que la barra de dirección tenga este movimiento O las barras de dirección tengan este movimiento El siguiente paso es poner la moto lo más recta posible Y hacer fuerza en la suspensión Para que la rueda se vaya acomodando sola, automáticamente ¿Cómo se hace? Vamos a hacerlo de la siguiente forma Apretás el freno Y con eso uno de los pasos ya estaría resuelto El siguiente paso es poner la moto en el caballete Volver a repetir la operación Y después con una soga Hacer o medir la distancia Entre el medio del asiento Y el extremo de cada uno de los manizales Ahora con el hilo, la soga o la piola O como se llame en tu país Tengo aquí un nudo simple Voy a poner un extremo en el medio del asiento Y el otro en una de las puntas Después con un movimiento de compás Voy a tratar de acercarme al otro extremo Y ahí vemos que está prácticamente alineada Es más, creo que está un poco torcida ¿Ves? Mirá, aquí el nudo está tocando la parte externa del tornillo Y aquí no llega ni a tocarla Entonces hay que darle un poquitito más Repetimos la operación Y ahora sí La moto Se encuentra muy o bastante más alineada Una vez que hicimos ese procedimiento El de medir El de forzar la suspensión Lo conveniente ahora es ajustar un poco Los tornillos esos Dar una vuelta Y ver cómo está de alineado Si no quedó alineado de tu gusto Se vuelve a repetir el proceso Si quedó alineado Se ajustan los tornillos un poco más O se apretan De la forma que van a quedar definitivamente Bueno, ahora voy a dar Una ida y vuelta Acá en 50 metros 100 metros Para ver si la alineación está bien O está a mi gusto Y si está a mi gusto Como te dije Aprieto bien fuerte Todas las cuatro tuercas Y si no está a mi gusto Vuelvo a repetir el procedimiento Y así hasta que lo consigas Bueno y así termina Un video más Donde trato de mostrarte mi día a día Y cómo voy arreglándomela Como puedo Porque de mecánica No tengo mucha idea Pero voy aprendiendo Y esto Ahora mismo la moto Quedó perfecta Como a mi me gusta Porque estaba un poquitito Girada O sea El manillar Iba como girando Hacia la derecha Pero la rueda Iba recta Entonces lo que hice Fue hacer Este movimiento Entonces Si te gustó este video Hay otro más Donde hablo De los seis accesorios Que yo considero Que son imprescindibles Para un viaje largo También hay otro video Que hablo De las cuatro formas Que yo uso Para que no me roben la moto Cuando estoy haciendo Un viaje largo Y algunos otros más Que andan por ahí Miralos que hay un montón En cosas de la moto Vas a encontrarlos Casi todos ellos Entonces Sin más que decirte Espero que este truco Te haya servido Y si te gustó este video Dale a like Suscribite Y bueno Todo eso que se dice Pero una cosa importante Lo único que quiero decirte Es que muchas gracias Por haber llegado hasta aquí Y que tengas un Muy muy buen día ¡Gracias!